Pura vida mi gente, hoy vamos a ver lo que se conoce como buscar el ahogado o también estancamiento Esta es una partida jugada en 1985 entre Sultan, Ribley y Boris Spassky Ok, entonces juegan las negras Y aquí hay una jugada maravillosa, ¿cuál sería? Correcto, Dama por H6, increíblemente Ya que si rey por H6 sería ahogado El rey no puede venir aquí, no puede ir aquí Todo eso no cubre la dama y aquí también cubre el rey Y acuérdense que si no está dando jaque, el contrario, entonces es ahogado Y ya digamos, igual si va para acá, D down Ahí sería seguir buscando jaques y la partida sería tablas Tener cuidado ahí con la oposición Pero aquí, acuérdense que aunque pareciera que está perdido Siempre hay el recurso del ahogado Buscar el ahogado, entonces Suscríbanse, denle al like Síganme en mis redes sociales para que estén al tanto de Más torneos o bebidas que te estarán subiendo Pura vía Síganme en mis redes sociales